Hola y bienvenidos un día más al Come Channel, bienvenidos al consultorio con Noe. Hola chicos, ya sabéis, en este consultorio con Noe y yo nos juntamos para saber todas vuestras dudas que nos dejéis aquí abajo en los comentarios. Cada dos semanas Noe estará aquí, intercambiando los sábados con el consultorio de Comeo y esta semana nos han enviado también algunas cuantas preguntas que vamos a responder ahora. Vale, comenzamos con la primera pregunta que le realiza Alchemist Weapon Anime y Manga que dice pregunta ¿Habéis visto Jitsu wa Watashi wa? Si es así, ¿qué opináis de la serie? Pues en respuesta corta me suena, pero no la he visto, ya que no sé cuál es esa serie y no puedo opinarla porque no la he visto. Yo lo mismo, no la he visto así que no puedo decirte nada, es una pregunta corta. Y nos vamos a la siguiente de Jason Ortega González que dice, hola Noe y Comeo, aquí está mi pregunta ¿Cómo puedo hacer para que alguna editorial española se interese en publicar manga en mi país? Saludos desde México. Bueno, pues mi opinión y lo que yo creo que puedes hacer es darle mucho por culo por las redes sociales. Es decir, comentarle mucho, hablar mucho de ese manga y no solamente una persona sino mucha gente que se vea como un manga que llama mucho la atención como para llegar a ser editado en tu país. Vamos, desde mi punto de vista y así es como hemos conseguido que en España mucha serie. Sí, pero yo lo veo imposible puesto que las editoriales españolas son solamente de España, son sólo del único país que es y los de Francia serán otros, los de México serán otros y tal y pues cada uno tiene sus propias editoriales que no se expanden internacionalmente excepto de Ibrea que tiene pues digamos Argentina y Finlandia, creo que es Finlandia y Panini que bueno, Panini pues como tiene los cómics pues tal y entonces pues yo que sé, por ejemplo Norman no tiene una extensión internacional entonces pues sus licencias, cada país tiene sus propias licencias. Ibrea por ejemplo, pues España tiene unas licencias, en Argentina tiene otras diferentes entonces lo que tienes que hacer es presionar a las editoriales que tienes tú en tu país, entonces pues eso no se puede hacer nada con las editoriales españolas puesto que no tienen relación con las cosas internacionales a no ser que las pidas desde allí online y que pagues el envío y todas estas cosas. Pasamos a la siguiente pregunta que la realiza Edgar García que dice ¿Qué piensan de Cap Project? El anime. Es un nuevo en esto del anime. ¿Y me podrían recomendar algún anime bueno? Algo que atrape y que tenga comedia. Gracias. Saludos de Georgia. Uff, Estados Unidos. Uff, Estados Unidos. Es una serie que creo que tengo a medias, creo que no me la he denominado, pero me ha parecido muy interesante. El dibujo pues me suena y bueno pues la película y todo eso la tengo que ver y tal. Y pues bueno, animes que de gracia y que enganchen pues por ejemplo Gintama, Bobo Bobo, Yoshiraku y ahora One Punch Man por ejemplo. Pues yo sí he visto K, el anime de K y un anime interesante. No es que tenga portiago nuevo, ya que los protagonistas, el trío protagonista es horrible. Pero las otras personas que están geniales, sobre todo el bando del rey rojo y el rey azul y eso está muy bueno. En cuanto a animes sin buenos que atrapen y tengan comedia, pues cuando hice eso comedia me recuerda a la serie que ha dicho Gomeo, que es sin duda Gintama. Y One Punch Man, que también es muy buena, tiene su comedia y engancha bastante. Y ahora mismo sin otra por no repetir, pues no sabré decirte. En plan, o Shonen, sobre todo, son los que tienen su comedia y son los que atrapan con la historia. Pues nos vamos a la siguiente pregunta de Anteno Suárez que dice, para ustedes, ¿qué debe tener un manga perfecto? Saludos desde Guanajuato, México. Mi manga perfecto tiene que tener de todo. Tiene que tener su aventura, su acción, su comedia, su trasfondo psicológico, su romance, todo. Tiene que tener de todo. Por eso Code Geass, que para mí es la serie perfecta, entre comillas, reúne muchísimas, muchísimas cosas y por eso me gustan. Así que para mí la serie perfecta tiene que tener de todo. Pues yo, lo primero, una historia que cada vez te entiende más a seguirla, siempre teniendo un final digno de la historia. Ojalá tenga un final muy bueno y, bueno, también relacionando si es una historia corta o larga y que no estire mucho las historias de los personajes y tal, que quede todo cerrado, que se sepa todo sobre la historia. Después el dibujo excepcional, con todo detalle de lo que está ocurriendo, sin censura, teniendo en cuenta los cambios de escena, los planos y portadas, como por ejemplo, es que yo me fijé en el último tomo de Your Line April, la foto de Kaori que está cortada, que son escenas diferentes, pero que parece que es una cara sola, pero bueno, y me hizo mucha gracia. Y bueno, luego están también las portadas, las sobrecubiertas, el diseño de las sobrecubiertas y las traducciones que destaquen y que pues llamen la atención para comprarlo, para tenerlo en la estantería así de bonito y tal, pues yo creo que sería lo más lógico. Sí, yo también comparto esa idea con Comeo. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta que la realiza Diego Ruiz. Y bueno, aquí parece que estaba respondiendo a otro mensaje, así que comienzo directamente con la pregunta. ¿Qué opinas de Terraformas? Comeo, si puedes responder a la pregunta anterior o en el próximo consultorio. Sí, bueno, Terraformas es un signo bien hecho porque adaptan esto de las características de los insectos y los animales a nivel humano, lo describe perfectamente, puesto que siempre te dan parrafadas sobre el tipo de insecto y tal. Y pues bueno, a mí me gusta porque hay tensión, no sabes lo que va a pasar después, si va a morir tal personaje, cualquiera puede morir en cualquier momento, ocurren muchas cosas, es como Juego de Tronos. Y bueno, en el Cuatro de las Muertes es como Juego de Tronos, pero lo demás pues es totalmente distinto. Pero lo que sí es eso, es muy frenético. Me gusta más el manga que el anime porque el manga, no sé, el dibujo es mejor y avanza mucho más rápido que el anime. Vale, a mí Terraformas me gustó, pero siento que le falta algo como para llegar a conquistar mi pequeño corazón. Y es que los personajes aparecen y te los matan muy rápidamente, a mi gusto, claro. Yo me gustaría que se desarrollaran un poquito más y se descubrirá algo porque, bueno, lo que es el anime es que llegan cucaracha, cucaracha, cucaracha y nada más. Y flashbang. Y no se descubre nada de lo que pasa en Marte. Yo creo que sí, bueno, a lo mejor cuando haga la segunda temporada o cuando lea el manga, pues se descubrirá más cosas. Lo que pasa es que ahí el anime en menos... me ha parecido poco. No sé, tiene que mejorar. Sí, por donde dejaron el anime es la mitad, la primera mitad es muy mala. Y, pues, te tendrás que esperar a que llegue la segunda temporada porque a partir de ahí suceden muchas cosas y todas esas cosas. Pues ya cuando salga, a la vez. Vamos a la pregunta número 6 de Pablo Mac, que dice, aquí mis preguntas, Noe, ¿tú compras mangas? ¿Conocen el canal Nicolás Caramón Agil? Se los recomiendo. Me recomiendan Black Lagoon. Saludos desde Valencia, la de Venezuela. Bueno, que sí, compro mangas, buf. Pues no sé. Ahora ya me está enseñando mis tonterías. Que no las decomeo. Y creo que sí, que compro un poquito. Y el canal no, no lo conozco. Si me lo recomiendas, pues échale un vistazo después cuando acabe de grabar este vídeo. Y Black Lagoon, un anime que tengo pendiente, pero me han dicho que está muy, muy, muy bien. Que está súper guay con su acción, su personaje y demás. La tengo pendiente. Yo la pregunta primera no la voy a responder, ya sabéis. ¿Qué tal? El canal tampoco ni me suena ni nada. No sigo mucha gente de manga en YouTube. O sea, los youtubers, los canales que sigo yo son más de blogs, de otras cosas, de viajes y de cosas random. El Rubius de videojuegos también. Y poco más. O sea, los que sigo son o conocidos míos o gente de blogs que no tiene nada relacionado con el manga y anime. O móviles, tecnología o videojuegos. O sea, yo de manga y anime solo sigo unos cuantos que he conocido y poco más. Black Lagoon, pues bueno, es una serie de hace unos años que a muchos les gusta. Yo me la tengo que ver y, pues bueno, parece ser que en España han sacado el último tomo, creo que es, del tomo número 10. Ya por fin han sacado el tomo número 10 y, pues bueno, a ver si a lo mejor me hago el manga o qué. Bueno, continuamos con la séptima pregunta que la realiza DarkBlase335Hit. ¿Qué opinan de mangas como Berserk, Hunter x Hunter y Hanna y otras en IATUS? ¿Creen que algún día se llega a ver su final? ¿O serán esos mangas grandiosos que nunca verán la luz a una conclusión? Saludos desde México a los dos. ¡Ay, mía! Mucha gente de México. Lleva muchísimo tiempo esta serie y ahí, pues, lo que manda es el autor. A veces el trabajo se puede hacer muy duro, ya sabéis que no hay que parar, que siempre es hacer dibujos y dibujos, pero hasta cierto punto. Porque los lectores quieren más y más de la serie hasta terminarla, pero claro, los actores también tienen que ver la historia como a la cosa y todo eso. Pues bueno, yo me preocupo más por Hunter x Hunter y por The Greyman, porque son las series que sigo. Pero con calma, porque ya como las tengo, digamos, al día casi, dejante, dejante, pues ahora me falta sacar tomos. Pues de momento voy siguiendo otras series y ya continuarán con estas. ¿Habrá un final? Pues solo ellos saben. Si quieren continuar, si no continúan, pues pueden hacer que pierdan prestigio y tal. Y pueden hacer caer, pues que tendrán popularidad, pero la negativa. Entonces, pues no sé, un balance entre cada cosa. Vale, pues mi punto de vista. ¿Versel? Yo creo que sí. ¿El autobás o el ritmo? Pues sí, porque se engancha a juegos de citas. Pero al menos, no sé, cada vez en cuando hago un capitulito, al menos uno al año, más o menos. Y yo tengo la sensación de que sí, que veremos su final. Hunter x Hunter, lo veo incluso un poquito más negro, pero también tengo mi pequeña esperanza de que podré ver su final algún día. Y de nana, yo me doy por rendida, yo creo que no. Porque ya hace siete o nueve años que la autora, bueno, ha dado pequeñas señales de vida, pero nada del manga. Y yo creo que va a ser una serie que no. Y bueno, aquí está la incluida de Greyman, pero por suerte hace poco que la retomaron. Y menos mal, porque yo también pensaba que tampoco iba a ver su final. Pero no, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Vamos a la pregunta de Lucho, que dice ¿En qué parte vivís los dos? Vale. Pues yo vivo en Andalucía, para ser exacto, mi casa está en Jaén. Pero estudio en Sevilla, ahora mismo. Yo... en mi casa, la casa de mis padres. Pero que está en Huesca, al oeste. Yo al sur, al sur. Pasando calor. Bajar, bajar, bajar. Aquí está haciendo un frío que te cagas y que... Madre mía, no se puede estar en la calle. Yo casi todavía voy con manga corta. Joder. La semana pasada es manga corta, es que a los que hacía. Y bueno, pasamos a la novena pregunta, que la realiza Merry Christmas. Y dice... Hola, tengo una pregunta para ambos. ¿Cuál es vuestro enemigo de Naruto preferido? ¿Y el que menos os gusta? ¿Por qué? Y dos. ¿Qué más amigos os recomendáis, Terraformas o Kuroko no Vasquez? ¿Y por qué? ¿Qué os parecen estas series? Un saludo y enhorabuena por tan buenos vídeos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a empezar por el preferido. Yo diría que Hitachi, porque hace lo que quiere hacer para cambiar el sistema y tuvo que convertirse en un enemigo para cambiar los ideales, también para enseñar a su hermano. Y aunque al final no sale tan bien parado, pues le coges cariño a un enemigo que al final se vuelve un buen personaje. Y el peor, pues Obito. Obito, si estáis actualizados, veis que es un Kejika, todavía es un niño Kejika que hasta la última batalla llevaba el rencor de lo que pasó en el pasado. Cuando todo lo del terremoto y lo de Rin y todas estas cosas. Y siempre fue la marioneta de Madara. En cuanto a la serie de Terraformas o Kuroko, pues yo te diría Terraformas más por mi parte porque no he visto Kuroko. Y además creo que hay más adrenalina puesto que eso. No sabes quién puede morir, qué va a pasar, qué va a suceder después y tal. Vale, pues mi enemigo de Naruto preferido, si me hubieras preguntado esto en mi época adolescente te hubiera dicho que de Idara era mi personaje preferido. Pero actualmente el que más me gusta es Itachi. Sin duda, porque el personaje está muy bien hecho. Tiene un trasfondo muchísimo más labora que muchos otros. Y sin duda el peor enemigo y el que menos me gusta de la serie, creo que también comparto opinión con Komeo y es Obito. Es que por favor, es que el personaje es más malo, que motivos tan estúpidos. Es que de verdad, es muy cliché eso de que te odio, venganza de toda mi vida, queriendo tomar venganza de una cosa, porque sí. Pero es que luego, cuando te quitan ese personaje, te meten a Madara, que también otro personaje que... O otro que también busca venganza. ¿Quién te hace de todo el mundo que busca venganza? Es que guau, que pongan otros motivos diferentes. Y cuanto a Terraforma Kuroko no vasque, depende si buscas un Shonen Spokun o si buscas un Seinen de supervivencia. Ya dependiendo de si te gusta Malogore o quieres más Shonen, si quieres ver un montón de chicos monos sudando sin parar, o si prefieres un montón de cucarachos o manodes destrozando cuerpos. Y bueno, de Terraforma mira al principio del vídeo, que ahí hemos hablado un poquito de la serie. Y vamos a ir ya terminando, quedan dos preguntas. Esta es de Mr.Dixon, que es de Komenoe. ¿Cuáles son sus mangas favoritos de Sojo y vieron el anime Shigatsu wa Kimi no Uso? De Sojo no me suelen gustar mucho. Más que nada porque normalmente los Sojo suelen poner a las chicas muy estúpidas, muy tontas. Y de mangas que he leído, pues he leído eso un poco. Así que no salga de verte. Lo que tengo muy claro que yo soy nano, sin duda. Y de Sojo no lo sé. No lo sé. Y del... Ya sé, todo el mundo me recomienda Shigatsu wa Kimi no Uso, pero todavía no lo he visto. Lo tengo pendiente. En cuanto a mí, pues creo que ningún manga que tengo es Sojo. Vamos, no lo sé. Por lo que he ido al vídeo de la estantería creo que no tengo ningún Sojo. Si acaso, pues alguno parecido con relación al amor y tal. Pero bueno. Yo creo que el más parecido creo que sería el Yuri de Flores Azules a hoy canal. No sé si se consideraría Sojo porque claro, es solo chicas y es un Yuri. Así que bueno. Y en cuanto a Shigatsu wa Kimi no Uso, pues sí, ya no sé. No sé qué estás haciendo en este canal si no has oído nada de la serie. Sí. Siempre lo preguntan. Sí. En todos los consultorios. Es una pregunta que no pasa. Es una serie que me he visto. El anime me lo he visto. El manga me lo he hecho. Está licenciada por Mickey Wei aquí en España. Y pues bueno, tampoco hay que tratarlo como una serie que es la que más conmueva, como la más épica de todos. Pero a ver, sí que tiene mucho sentimiento, sí que toca mucho la fibra sensible, pero no estaría en los tops. En mi opinión, no estaría en los tops de estos sensibleros. Pero sí que, pues bueno, tiene cierta emoción. Y para finalizar, vamos a la última pregunta que la realiza Tsunayoshi Kurosaki. Y dice, ¿qué les parecen los offline opciones de animes? ¿Han visto alguno? Si es así, ¿cuál es su favorito? Los míos son de Ruron and Kenshin. Sí, depende de cuáles se pueda adaptar bien. Otros están un poco tanto raros. Pero coincidiendo, pero conociendo a los japoneses, pues bueno, ya sabéis cómo hacen ellos las películas y todas estas cosas. He visto la facción de Death Note, Another, Phoenix Bright, el de... ¿cómo se llama? Solanin. Y bueno, pues tengo a medias el de Impity Psycho, que son creo que tres capítulos. Y no, son seis. Creo que son seis. Y de momento no es que tenga ninguno favorito. Si acaso Solanin, que estaba bien adaptada. Y de Another, pues el Another ya os digo que no os lo miréis porque es una auténtica flipada. Yo depende de muchísimos factores y muchísimas cosas. Porque los leyes de afición normalmente se quedan muy, muy, pero que muy, muy cortos. No sé por qué, pero es que no llenan nada. A mi gusto, claro. Me he visto unos cuantos como, por ejemplo, el de Nana. Los de Death Note también me lo he visto. Y algunos más, pero es que a mí no me llenan. No sé por qué, pero no. Y mi favorito, pues diría que Nana, pero por ser Nana. Simplemente. Vamos, creo yo. También un último apunte es que también me vi el Life Action de Mira y Nikki. Pero no me lo tengo pendiente. Ay, ya tengo pendiente, que sale mi canata hongo. Uff. Ay, mira, los live afición de Gans me gustaron. Yo creo que esos son mis preferidos, porque me gustaron. Sí, las películas de Gans estaban muy bien. Pero Mira y Nikki me falta creo que el último capítulo. Creo que es el 10, no sé si tiene 10 u 11. Pero me contaron esos últimos capítulos. Sí, tiene 10. Y bueno, no tiene nada que ver con el anime ni el manga. Es un tanto... O sea, sí que esto de los móviles y todo esto es igual, pero la historia es diferente. Pues nada, ya que se acaba la cosa y ya podéis dejarnos vuestras siguientes preguntas aquí abajo. Recordad, preguntas que sean para nosotros dos. No preguntéis otra vez lo de Shigatsu wa ki me no uso, que siempre lo preguntáis, que nunca falla. Y recordad, dentro de dos semanas volver a aparecer por aquí en el canal. Tico mío para resolver esas preguntas que nos dejéis aquí abajo. Eso es. Preguntas breves, que no sean tan repetidas. A lo nuevo. Que no sean tantas de opinión o opinión. O si te has leído tal, si no. Te has leído tal. Recomendaciones. Recomendaciones no las pidáis porque ya sabemos que tenemos que vendernos muchas series, muchos animes y que no podemos abarcar todo porque o estamos estudiando o estamos trabajando. Y ya sabemos que tenemos muchos animes pendientes, pero que os responderemos alguna duda de mangas, editoriales, algunas series y todas estas cosas. Y bueno, a partir de estas cosas, pues podéis preguntar también cosas de la vida o cosas del canal y todas estas cosas. Así que bueno, preguntar lo que queráis siempre que sean, pues, divertidas cosas originales y que no sean tan todo repetitivas. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que, pues eso, seguid al canal de Noe, que siempre se me olvida dejarlo en la caja de la descripción. Y, pues eso, si os ha gustado el like, compartid el vídeo para que le vayáis a la gente y suscribiros al canal para estar atentos a las próximas novedades. Hasta la próxima. Chao. Adiós.